¡Suscríbete! ¡Trumpa! ¡Peroza el gol! ¡No hay gol! Golpe de cabeza a la madrid escuna No vencia a la madrid Falló la cita para sacarla ¡Me pegó la gol! ¡Y va! ¡Y va el cruz! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Yeah! ¡No! 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 Saca la pelota Brun, impresionante. Saca la pelota Brun. Saca la pelota Brun.